Dios, te doy gracias por hacer mi sueño realidad. Te doy gracias porque aún estoy vivo. Señor, perdona a mis enemigos que no saben lo que están haciendo. Perdona a aquellos que me juzgan y me odian. Protege mi familia, cuídame de la envidia. Perdona mis pecados, perdona las veces que te he fallado. Y aunque este disco hable malo, te pido que no me dejes desamparado. Por más que muchos me quieran ver apagado, en una caja enterrado. Señor, yo sé que me has escuchado. Y aunque este disco no sea el mejor, como quiera mi sueño lo he logrado. Gracias también a mi hermano, a mis productores, a mi familia, a Puerto Rico, a mis abuelitos. Este disco a ustedes le dedico, porque entre el amor y el odio es que vivimos. Señor, dile a mi mamá que nunca la olvido. Ahora me despido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Más de 90 canchitos de balas recogiendo los locales. En la boca de mis cuentas digitales, están los federales. No me quieren en la calle, quieren botarme la llave. Mi terreno y propiedad de confiscarme. Con o sin metales, sigo siendo el terror de los estatales. Hasta me clave para le corte a municipales. Esto es para los guardias penales. Saludo a la cuchara, presida y salsales. Este año al impudente, no hay quien lo pare. Ando bien guillao, bien pico. Adiós, barrigal por todos lados, en la disco bien armado. Filoteado, entrenado, bailado. Corriendo en aro, pein reaniquelao. El caserío controlado, desde el puggy down. Bajando las bau, muerto si que es underground. Pa' mil quitao, deja el que se me ha tirado. Bien maquillao. entrar en lo que es, paying the best. Ya, you already know them names of us. As we specialize in diesel, eBay and angel dust. Better keep your man calm, for I blow him his damn arm Then open up shop in San Juan from here on Jada's the uno negro, double R, D block in peligro Came here to lock this shit, so don't worry Demelo, not those kids got this shit It's a bullseye when I see the dark go through the waves Then I go and blaze it, Marco with the haze Hustlin' the music, it's the same shit Nigga, they both dangerous entertainment Relicro, double R, D block in peligro Relicro, double R, D block in peligro ¿Cuál es tu pao? Ya tu cerveza le echaron meao Y tienes suerte que por mí no te han reventao Jodió mamao, tampoco te quiero a mi laao Pero por favor damos otro round Que estos dos se van por la vía de knockout Ni tan siquiera nombre mencionao Y ya los tengo a todos trago Arriciao, embarrado Oye, peligro, tú sí estás entregado Ando con el pop, tirándole a los cuerpos No te vuelves, tu barrio vuela muerto Sonaron los tambores, sonaron las pistolas De esa balacera, ¿quién a ti te salva ahora? Vaquero salir, supa, que mi rifle ya retumba Pa' que tú veas que el orgullo se derrumba Y no pararé, quiero que sigas esta rumba Y si la guerra es lo que quieren, pues peligro a ti te suma Peligro Double R, G-L-A, en peligro Peligro Double R, G-L-A Peligro Sous-titres par El Tizo Gracias por ver el video. Salud baby, y es que si estás en el control cuando tú me bailas, y es que tú me matas, eres una maldada que no tiene compasión con mi control cuando tú me bailas, y es que tú me matas, eres una maldada que no tiene compasión con mi control. Si no tienes compasión, pues menos yo, mamita tu gatito, olvídalo, que esta noche tú y yo, vamos a hacerle escándalo, bajártelo, súbelo, dame el doctor, vamos a dejarlo con el pilón. Luego nos vamos a aquel maquino, pa' donde San Juan, pa' Babilón, pa' comenzar el vacilón, ahora la proteja de Don Periño. ¿Quieres robarme, chuparme todo y acariciarme, hacerme tuyo y conquistarme, chizarme, quieres motivarme? Yo voy a darte lo tuyo, de eso yo me aseguro, y estoy tan seguro de que cuando te cojas te voy a dar duro. Y es que me importa en el descontrol cuando tú me bailas, y es que tú me matas, eres una maldada que no tiene compasión con mi control cuando tú me bailas, y es que tú me matas, eres una maldada que no tiene compasión. Yo, 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 yo Y las tuyas, yo, 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 yo Peligro, este venimiento peligroso Yo, yo, estoy hecho mal. Flow, flow, music. Cacho, tú sabías que esto venía abusando Dime si te pongo mal Cuando bailo a mis modos No me puedo controlar Cuando estando solo Dime si te pongo mal Cuando bailo a mis modos No me puedo controlar Cuando estando solo Dime si te pongo mal No puedo aguantar Las ganas de bailar contigo Dime si quieres bailar Quieres provocar Te juro que te vas conmigo Dime si te pongo mal No puedo aguantar Las ganas de bailar contigo Dime si quieres bailar Quieres provocar Te juro que te vas conmigo Dime si te pongo mal Cuando bailo a mis modos No me puedo controlar Cuando estando solo Dime si te pongo mal, cuando bailo a mi nodo, no me puedo controlar, la luz está en tu sombra. Suelta y te pone mal, te pongo a tumblar, te pongo a bailar, te pongo a sudar, es inmortal. De la manga me la voy a sacar, ya no hay más que hablar, ella la voy a buscar, te voy a supletear. Ando mal con la normal, aquí tenemos pa' frontear, mi compañía es inmortal. Ya hay pa' gastar, mi disque eres multinacional, mami yo te voy a enseñar. Buen dinero, respeto, placer, buena vida, es más querida, tu fader mando a hacer la sortija. Eliel, aló Cala, Noriega, aló Cala, Johan, aló Cala, Looney, aló Cala, Boom, aló Cala. Dime si te pongo mal, cuando bailo a mi nodo, no me puedo controlar, la luz está en tu sombra. Lele, mueve los cacharros en la base, que te echo mal, Flow Music, Noriega, Coyote. Aló Cala, 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 aló Cala. Que ya estoy aquí en la azotea, dale, 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 dale. Dale, 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 nos mando pa' allá ahora, dale, dale. Me alegro aquí, Lele, estoy en el punto de llegada, y la Monero acuerda a la escalera. Mira, cabrón, cabrón, cabrón nos van tirando. Dale, cabrón, saca el templo. ¡No! ¡BAMOS! ¡No! ¡Bichos! ¡No, no! ¡A punto! ¡Sube peligro! ¡Sube peligro! ¡Súbalo, corren! ¡Súbalo, corren! ¡Fúbalo en la carrera! ¡Espera, bordo! ¡Yo con ellos no voy a hablar! ¡Que se pongan a fresco! que la caca le voy a sacar cualquiera, mata con la boca, hasta los chotas, por eso le rompen la boca, le ponen tech, las cocolías, y luego en la haka le vacían, le ponen dos bloques, lo tiran del moscoso, sea tu socio, le jodió si tenia que verte en el negocio, y si los gozos se perdieron, y no me enteré por el vocero, ya los voy a sacar del cuerpo, cante el puerco, yo no se tu pero yo si que meto mano, eran mi hermano cabros gusano, tu y tu corillo por intrometido se pueden ir to' pa'l carajo, en la mesa la pica yo barajo, a muerte toca el gajo, y esto te pitazo, este party es de narcotraficante, si no lo eres no estas empichado, coge tu fronte, arranca pa'l carajo, eres tu pero yo si que meto mano, este party es de narcotraficante, si no lo eres no estas empichado, coge tu fronte, arranca pa'l carajo, eres tu pero yo si que meto mano, atención un paso adelante los que quieran acción, sale dando palo Julio Vuelto y el ampón, sale el vaquero y se estremecen, cuando suena mi cañón los niños corren, barrio Caceríhu y Callejón, y es jovillo que hacerlos con melodillos, mi nombre es Julio Vuelto, ya marqué mi territorio, de 45 es la descarga que en el suelo los electrocuta, no meten cabra con tu fronte hijo de puta, combina fuego y gasolina, quien es del hombre quien tarima, martillando no escatima, no me importa lo que pase, detrás de la cortina, tu chequeas como que se cagan encima, y sin cojones me tiene la jara, la bala, en mi compañía toito, jalan sin cojones, me tiene tener enemigo, ya no quiero trego y tampoco testigo, y sin cojones me tiene la jara, la bala, en mi compañía toito, jalan, toito, jalan, toito, jalan, toito, jalan, toito, jalan, toito, jalan. Este party es de narcotraficantes, si no lo eres no estas invitado, coge tu fronte, arranca pa'l carajo, este tu pero yo si que meto mano, este party es de narcotraficantes, si no lo eres no estas invitado, coge tu fronte, arranca pa'l carajo, este tu pero yo si que meto mano, diez cosas semanales corriendo en el kiosco, el un octavo, para colmo, fiado, te ves chavo, yo le engancho los guantes, porque este party es de narcotraficantes, ma, quisiera hablarte, de mi gente, delincuente, que pican, secuestran, te cortan el bicho y te lo meten en la boca, tienen guardia corrupto, bajo los trotas, una llamada, están bajo fianza, seis meses después, son inocentes, vente, baja pa' mi bloque, con ese fronte, a ver si no te lo está por la frente Lurito, déjala caer, que pararnos a nosotros, nadie va a poder, peligro entertainment, toma Dale mami, duro que llego tu gato rudo, si me provocas te voy a dar lo tuyo, no me te cabras ese gato tuyo, y si me falta a me andalla tengo sin seguro la tengo sin seguro. Si me caliente y tú me tientas y te dejas llevar, en una noche de pase te voy a castigar. Te voy a devorar tu cuerpo a contemplar, y si tu novio me frontea me lo voy a llevar. Si me caliente y tú me tientas y te dejas llevar, en una noche de pase te voy a castigar. Te voy a devorar tu cuerpo a contemplar, y si tu novio me frontea me lo voy a llevar. Así que toma mami, 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 Así que toma, toma, toma Tú querés sanguñear, toma Sé que te va a gustar, toma Te voy a excitar, toma Y con lo único te voy a azotar Así que dale papi, ah, dale Así que dale papi, ah, dale Así que dale papi, ah, dale Así que dale papi, peligro, dale Dale mami duro que llegó tu gato rudo Si me provoca te voy a dar lo tuyo No me te cabra ese gato tuyo Y si me falta mea ya la tengo sin seguro Dale mami duro que llegó tu gato rudo Si me provoca te voy a dar lo tuyo No me te cabra ese gato tuyo Y si me falta mea ya la tengo sin seguro Así que toma mami, así que toma mami Así que toma mami, así que toma mami Así que toma mami, así que toma, toma, toma Así que toma mami, así que toma mami Así que toma mami, así que toma mami, así que toma mami, así que toma mami, así que toma, toma, toma Lo único en esta compañía hay millones, va a ser mil producciones Hueso, el que diga que esto no es un palo, es una falta de respeto Peligro, Peligro Racket Y yo no puedo vivir sin tu piel, te quiero obtener Vuelve, vuelve, ven que quiero obtenerte Y yo no puedo vivir sin tu piel, te quiero obtener Vuelve, vuelve, ven que quiero obtenerte Desde que te fuiste ya no soy el mismo, no duermo, no como, este amor me tiene enfermo Si no te tengo pa' que quiero la vida, mami si como yo nadie te cuida Hoy me voy de cacería a buscarte, encontrarte, no me importa que la calle está que arde, yo no soy cobarde, estos porcos los voy a echar en un balde y alguien se atreva a tocarte Ya tú sabes socio, así es la vida, el que menos tú piensas se te vira Pero tranquila, Aniel te cuida, mañana te compro la sortija Y yo no puedo vivir sin tu piel, te quiero obtener Vuelve, vuelve, ven que quiero obtenerte Y yo no puedo vivir sin tu piel, te quiero obtener Vuelve, vuelve, ven que quiero obtenerte Estás suelta, nada te importa, andas sin pelo Todo está en pa' darme celos Bueno si te zafas y tú te sueltas el pelo El negro va de rumbo, comienza el rebuleo Muchacha, deja el pan buqueo Porque tú sabes que yo te quiero Y sigues con la cantaleta, si no te llamo llora Si te llamo tú te acogona Mediagonática ya no te entiendo Mujer me ahogo, te peino, te hace rolo De esta historia ya tengo el prólogo Maniática, tú estás de psicólogo Y yo no puedo vivir sin tu piel, te quiero obtener Vuelve, vuelve, ven que quiero obtenerte Y yo no puedo vivir sin tu piel, te quiero obtener Vuelve, vuelve, ven que quiero obtenerte Vuelve, vuelve, ven que quiero obtenerte Loni, yo sé que ella va a volver Porque como este, nadie la va a querer Aniel, achócala, achócala Peligro entre el amor y el odio Aniel 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 Abuela, no sé cómo agradecerte Todos los consejos que me diste Abuela, no sé cómo agradecerte Todos los consejos que me diste Tú por el bien me enviaste Y cuando iba por el mal me desviaste Abuela quisiera curar tu enfermedad Para contigo poder hablar Yo sé que sufre porque no te puedes desahogar Y no me atrevo a decirte la verdad Dos de tus hijos ya están en el cielo Pero antes de morir se convirtieron Abuela, la familia, ya ni la soporto Tu hijo reverendo, ya ni te visita Será porque ya no puedes hacer el arroz con gandinga Perdóname, pero es la verdad Lo más que dice la Biblia Honra siempre a tu madre y tu padre Pase lo que pase Pase lo que pase Abuela, quisiera tenerte abrigazos Porque no te desahogar lo que se ha ido a tu lado Abuela, quisiera tenerte abrigazos Porque no te desahogar lo que se ha ido a tu lado Abuelo, me boto de casa Por estar llegando a las cinco de la mañana No tuve más remedio que meterme a rapero Abuelo me lo dijo desde chiquito Que iba a ser mucho dinero Siendo peligro pero me lo advirtió Que este juego era peligroso Ahora que saque mi disco Soy famoso en todo Nueva York, en Puerto Rico Yo soy el ídolo, mi disco Parece que está llegando a platino Y a mi vieja se lo dedico Y a mi vieja se lo dedico Abuela, quisiera tenerte abrigazos Porque no te desahogar lo que se ha ido a tu lado Abuela, quisiera tenerte abrigazos Porque no te desahogar lo que se ha ido a tu lado Abuela, te honro como mi madre Y a ti, abuelo, te honro como mi padre Son las últimas señales y de niño me criaron Nunca olvidaré los valores que me enseñaron Bendición para mi madre, bendición para mi padre Que siempre me echaron hacia adelante Y me libraron de la vida de ser maleante Abuela, que mucho extraño Tu arroz con habichuela Que mucho extraño Tus consejos, tus regaños Feliz cumpleaños Ya tienes 80 años Bendición de parte de mí Anel y Marcos Esta canción a ti te dedico Y a todas las que están alrededor del mundo Abuela, con sentimiento profundo Con sentimiento profundo De parte de mi abrigo Que no te desahogar lo que se ha ido a tu lado Abuela, que no te desahogar lo que se ha ido a tu lado Abuela, que no te desahogar lo que se ha ido a tu lado Abuela, que no te desahogar lo que se ha ido a tu lado Sin olvidar Otra novela, triste y sin final Ahora me toca a mí protagonizar Ella muy bien sabe quién es su galán Y como este hombre ninguno encontrará Si tu la ves dile que la quiero más que ayer Okay Yo también lloré Yo también sufrí Yo también te amé Más modo al estar sin ti Yo también lloré Yo también sufrí Sufrí, yo también te amé, cómo duele estar sin ti. Reciosa, dile que recuerda cuando te hice mía, que llorabas y decía todo lo que tú sentías. En tus ojos se veía que en las noches que salía no dormía, miraba la barriga, más cariño te escogía. Te lo juro por mi vida que te daría la vida si tú volverías. Reciosa, daría mía, el corazón te llenaría de alegría, que no daría por tenerte en la bañera. Y besarte como la silla, enojarte, luego devorarte, me despechaste un masaje pa' aliviarte los dedos, chuparte la chery y morderte de nuevo, mojarte, este amor es grande, no puedo olvidarte, por favor, no me descarte. Yo también lloré, yo también sufrí, yo también te amé, cómo duele estar sin ti. Yo también lloré, yo también sufrí, yo también te amé, cómo duele estar sin ti. Quiero hacerte el amor, mi nena, que el fuego corra por tus venas, rompamos las cadenas y que todos se mueran. De envidia, de celos, mi amor es tuyo y no me importa lo que diga ninguno, tu amor es mi delirio. Y sueño con mi hijo en tu vientre, suéltate, entrégate, que yo sé cómo amarte, olvídate de él. Él no te quiere, si te quisiera, no te engañara, no te golpeara, si supiera la locura, que pienso yo mirando tus pupilas, loco deseándote en mi cama, eres la dama que yo tanto esperaba. Yo también lloré, yo también sufrí, yo también te amé, cómo duele estar sin ti. Yo también lloré, yo también sufrí, yo también te amé, cómo duele estar sin ti. Oye Fadel, el que dice que no llora por amor, eso es mentira, porque por amor hasta doy la vida. Tranquila, a mí él te cuida, yo te lo digo pa', entre el amor y el odio, tú sabes. Baila, baila que conmigo tú quieres bailar, y bailando en una rosa tú me rozas, sé que conmigo te quieres soltar, pero mi chica es cauterosa. Baila, baila, baila que conmigo tú quieres bailar, y bailando en una rosa tú me rozas, sé que conmigo te quieres soltar, pero mi chica es cauterosa. Y ahora es mi gata rumbera, la que me desespera, yo sé que tú me anhelas, pero tú me celas cuando otra me vela. Y en el baile te destaca, mascota son sacas, fulano te mata, peligro te remata, boy boy te maltrata, si logró pillarte, y ya te desata. Baila, baila que conmigo tú quieres bailar, y bailando en una rosa tú me rozas, sé que conmigo te quieres soltar, pero mi chica es cauterosa. Baila, baila que conmigo tú quieres bailar, y bailando en una rosa tú me rozas, sé que conmigo te quieres soltar, pero mi chica es cauterosa. Baila, echa mi fiero con tu cuerpo, con tu calor O sea lo completo que de meterle, yo me cargo Y si pasa algo, Tony y Marco andan con los largos Así que dile a te los espuelos que me bajen la voz Si quieres ver mañana, sale el sol Pero cambiando el tema, ven aquí mi flor ¿Qué tal esta botella de ginari? Para bailar y celebrar este party Luego kirikiri, yo quiero unani Báilame mami, báilame lady Mueve lo que Dios te dio, que este party se activó Mueve lo que Dios te dio Mueve lo que Dios te dio Mueve lo que Dios te dio Baila, baila que conmigo tú quieres bailar Y bailando en una rosa tú me rosas Sé que conmigo te quieres soltar Pero mi chica es auterosa Baila, baila que conmigo tú quieres bailar Y bailando en una rosa tú me rosas Sé que conmigo te quieres soltar Y baila que conmigo tú me rosas Yo Shine Baxillamos las bases Y es acero Le timo coca Ha ha Belgro Reggie Si yo soy el dueño de esta producción Pulano, sigue matándolo Que para ser el nuevo talento lo estás azotando Marco, Bracke, Paleta, Ángelo ¿Quién contra mí? Si yo soy peligro, el que vive entre el amor y el odio Mírame, baby, escúchame que te quiero hablar Me mueves crazy y es como forma de mirarla Mírame, baby, escúchame que te quiero hablar Mírame, baby, crazy y es como forma de mirarla Excuse me, ma, me das un poco de tu tiempo Quisiera acariciarte con los labios Conocernos hacia la sega y me brindes de esa agua Que sea mi muerte viva, la que da vida En el carmen, no stress, tengo el remedio Dedícale su tiempo pa' que no muera de celo Lo dejo que frontee, reciba lo que es nuestro Te dice que te ama, le doy permiso a eso Mírame, baby, escúchame que te quiero hablar Me mueves crazy y es como forma de mirarla Y es como forma de mirarla Mírame, baby, escúchame que te quiero hablar Me mueves crazy y es como forma de mirarla Baby, come with me, you are my destiny I want you here so bad tonight, baby Now, baby, listen up, I want you close to me I need you in my arms tonight, baby Baby, 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 eh Baby, 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 ah Baby, 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 eh Baby, baby Y siempre junto a ti Es que voy a estar, my lady Let's see you keep my Mercedes Vámonos, baby Everybody's a lady Will you be there if you play You'll be still right on my time outside No te amo, no te amo Vivir locura con las noches de aventura Llenar la cama es rosa y amarnos con ternura Lo que yo tengo es tuyo y lo tuyo es mío Tú eres esa reina, la nena del peligro Mírame, baby, escúchame que te quiero hablar Me vuelves crazy y es con tu forma de mirar Mírame, baby, escúchame que te quiero hablar Me vuelves crazy y es con tu forma de mirar Ma, pa' ti, pela, diamante, quieres que en Gucci Prada, Nero, dos en Gavanna, Fendi Mami, pa' mi Los de Victoria's Secret Eso na' ma' Rosa negra Y lo nuestro muero como un secret Ja, ja Bab I love you, ma Ja, ja Ja, ja Y lo nuestro muero como un secret Y lo nuestro muero como un secret Una vez que yo te vi, no te dejo de pensar No aguanto más, te voy a encontrar Yo te viví a tu ser más Perdóname, pero ya no me importa lo que diga tu familia Tú serás mía, aunque tenga que arriesgar mi vida Querida, ya no aguanto más Esta soledad, ni tan siquiera una llamada Dime dónde estás Anoche le pregunté a tu amiga por ti No me supo decir por qué esto me sucede a mí Yo solo quiero ser feliz Tenerte a ti, amarte a ti, besarte a ti Que seas pa' mí, vuelva donde mí Y haré lo que sea para encontrarte En cualquier rincón del mundo voy a buscarte Eres el único significado de mi vida Yo te amaré hasta que Dios decida Desde aquella vez que yo te vi, no te dejo de pensar No aguanto más, te voy a encontrar Yo te viví a tu ser más Y sé que a tu familia no me importa mis sentimientos Hoy más tal vez prefieren verme muerto Hoy te digo lo que siento Espero que esta palabra no se la lleve el viento Aunque me discriminen por ser raperos Negro, puertorriqueño, cría o en barrio Peligro, no hables más, ya no es necesario Si no ha sufrido mi Cristo en el calvario Tu país se cree que a ti puede comprar con su dinero Está equivocado, es más fuerte mi sentimiento Dile que me llevas en tus pensamientos Yo no te miento Por las noches también te siento Cruzaré frontera, voy en contra de viento y marea Mera, este negro no chistea Hoy por ti me voy con cualquiera, con quien sea Tú por siempre serás mi doncella Desde aquella vez que yo te vi No te dejo de pensar No aguanto más, te voy a encontrar Yo te vivía, tú serás Desde aquella vez que yo te vi No te dejo de pensar No aguanto más, te voy a encontrar Yo te vivía, tú serás Dos corazones que se amaron una vez Una vez Pienso que si notamos tiempo Llegará el momento Dos corazones que se amaron una vez Una vez Pienso que si notamos tiempo Llegará el momento Solo de pensar me dan ganas de llorar El recuerdo de los antro no es tan fácil de olvidar Sigo amándola así sin recordar Como ayer ella pudo volar Solo de pensar me dan ganas de llorar El recuerdo de los antro no es tan fácil de olvidar Sigo amándola así sin recordar Como ayer ella pudo volar Pero ya no hay que soñar, todo hay que aceptar Si la vida te da golpe, tienes que levantarte Dice que no llorar por amor eso es mentira Porque por amor hasta yo doy la vida Quiéreme como se quiere El amor con una esperanza Sentimiento y que no muera la ilusión Dos corazones que se amaron una vez Siempre queda la esperanza de volver Y si se encuentran en la vida otra vez Duerme de nuevo el amor la renacer Dos corazones que se amaron una vez Siempre queda la esperanza de volver Solo de pensar me dan ganas de llorar El recuerdo de los antro no es tan fácil de olvidar Sigo amándola así sin recordar Como ayer ella pudo volar Solo de pensar me dan ganas de llorar El recuerdo de los antro no es tan fácil de olvidar Sigo amándola así sin recordar Como ayer ella pudo volar Pienso que si nos damos tiempo Llegará el momento de expresarte lo que siento Arrepiento haber jugado con tu sentimiento Quiero solo el control de tiempo De hacerte sentirme arrepentimiento No lo niego yo se que te he fallado Pero aun te quiero aunque te mordeo Lucharé para estar contigo de nuevo Pero primero dejaré que el tiempo hable por si solo Hasta que la soledad te corra por los foros Hasta que la soledad te corra por los foros Corazones que se amaron una vez Siempre de quedar esperanza de volver Solo de pensar me dan ganas de llorar El recuerdo de los antro no es tan fácil de olvidar Sigo amándola así sin recordar Como ayer ella pudo volar Solo de pensar me dan ganas de llorar El recuerdo de los antro no es tan fácil de olvidar Sigo amándola así sin recordar Como ayer ella pudo volar Como ayer ella pudo volar Llegará el momento, llegará el comienzo Que si no damos tiempo Hasta que la soledad te corra por los foros Mueve de fuego yo sé que te gusta Llego el que hace que tú te pongas brusca Porque el notorio a su villa la conduce Y entre sábanas de seda la seduce Me cuento en la disco fumando una cena de pasto violenta Como que hice botella de geles en la mesa A los envidiosos por favor no me lo frezcas Muele fuego, sea lo que tú buscas lo que te interesa Hombre como yo de donde quiera que se paran aparenta Pero no pierdas más el tiempo Que tú me tientas y yo te tiento Y tu cuerpo le pide a mi cuerpo Que nos quememos en un juego interno Pero no pierdas más el tiempo Que tú me tientas y yo te tiento Y tu cuerpo le pide a mi cuerpo Que nos quememos en un juego intenso Pégate rosa, me cuca, me di lo que sientes Papi, tú me pones bien caliente Pégate rosa, me cuca, me di lo que sientes Papi, tú me pones bien caliente Pégate rosa, me cuca, me di lo que sientes Papi, tú me pones bien caliente Pégate rosa, me cuca, me di lo que sientes Papi, tú me pones bien caliente Mujer de fuego yo sé que te gusta, llego el que hace que tú te pongas brusca Porque el notorio a su villa la conduce y entre sábanas de cena la seduce Mujer de fuego yo sé que te gusta, llego el que hace que tú te pongas brusca Porque el notorio a su villa la conduce y entre sábanas de cena la seduce Mujer de fuego dale pégate lento, dale hasta abajo que tú tienes talento Dime si sientes lo que yo siento Mujer de fuego dale pégate lento, dale hasta abajo que tú tienes talento Dime si sientes lo que yo siento Mujer de fuego yo sé que te gusta, llego el que hace que tú te pongas brusca Porque el notorio a su villa la conduce y entre sábanas de cena la seduce Mujer de fuego yo sé que te gusta, llego el que hace que tú te pongas brusca Porque el notorio a su villa la conduce y entre sábanas de cena la seduce Vamos a explotar el exceso Lo que no deep ah Vamos a explotar del exceso Que no le teme a la muerte y que tiró pa'lante Mucho pronto quiero huerme, matarme, fusilarme, mutilarme Despinitarme, torturarme, destrozarme, descuartizarme Picarme, quemarme, desaparecerme Pero pa' casarme tienen que joderse, amanecérselo Siete días a la semana, porque tengo un vaca que lo ponerme En bolsas plásticas, respirar tu máquina Es temerario, es temerario Estoy en la calle, y hago en la calle, vivo en la calle Juego en la calle, jangueo en la calle, juego en la calle Juego en la calle, jodo en la calle, maco en la calle No entiende, no me entiende, es mejor que piense Si no quiere que te brinque y que te encuentre en el forense Y que tu familia no podrá reconocerte porque te da la verse Si te la miraste, mejor que te cuide Que cuando te dispare de mi pala tu te esquives A este sicario, lo mismo le da Y enfrazarme de este gato, meterme en tu timbo barrio Cazarte si yo lo vivo a diario, porque soy el temerario Estoy en la calle, y hago en la calle, vivo en la calle Muedo en la calle, jangueo en la calle, muevo en la calle Juego en la calle, maco en la calle Me bailaron, cantaron, gozaron, ahora me toca mi turno Y no voy a alcanzar con ninguno Este peligro extorsionando territorio Que preparen los velorios Aquellos que me tienen Voy ahora a vela, como peligro se revela Y a estos cabrones no les voy a dar cabela Cuando yo los coja les voy a dar candela Le voy a dar candela Me bailaron, cantaron, 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 cant Ellos saben quién es el bailario Saben mi nombre Chorre de chones ¿Qué pajo, cabrón? 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 ¿Qué? ¿Qué pajo, cabrón? ¿Qué pajo, cabrón? ¿Qué pajo, cabrón? tiene suerte, estos pringos racistas no creen en nadie, te matan y no le importa que sufra tu madre, aquí se sufre, la rabia se huelga por dentro, se opera en silencio, solo un preso sabe lo que existe otro preso, y por un cristal tener que dar un beso, a veces prefiero estar muerto que seguir en este hielo, y soportar este racista gobierno. Sin, el cementerio de los vivos, cuando no existen amigos, sin, sin, el cementerio de los vivos, sin lucir, cuando no existen amigos, las mujeres te echan al olvido, se te van con tu mejor amigo, no es justicia yo lo he vivido, y pa colmo, tengo que velarme de los mismos presos, porque hay tierra entre ellos, morenos, hispanos, hay del que no meta mano, se lo comen los gusanos, si no los nietas, los latin king, los trinitarios, los sangre, los musulmanos, los mexicanos, los 13, los 18, también está la gaga de los kris, pero si te quedan neutral, es mejor así, pero un cantón de cigarrillos se matan aquí, tampoco hables de tu caso aquí, que algunos están choteando pa menos tiempo a cumplir, los cuchillos y las navajas, los cañones aquí, pa poder sobrevivir, pa poder sobrevivir. Si, si, el cementerio de los vivos, si, si, donde no existen amigos, si, si, el cementerio de los vivos, si, si, donde no existen amigos. Quiero mandarle un saludo exclusivo, a todos esos confinados, Sinc, Rock Asylum, Fiscale, Mercy, O.C. Jane, Presidio, 308, donde sale la cuchara, la federal, quien lucha puede, quien quiere logra, en la unión está la fuerza, la gana de pa'lante presumirle. Si, 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 si.